Hoy es el día del canto, va a comenzar, va a comenzar Apaga el fuego, río cantó, es una hoguera mi corazón Llega la copla, río cantó, va a comenzar Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Este es el triunfo de todos porque es un triunfo de paz Enarboremos el canto que maduró en libertad Libertad, triunfo de todo porque es un triunfo de paz, porque es un triunfo de paz. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando en mi amor me llame para entregar, que mi voz se utiliza, ahora en mi suelo nadar.